Para tener más persuasión, hay algo también que tienes que utilizar, es la ley de atracción. Pero veo mucha gente que lo haga mal, porque en realidad, digamos que quieres tener una cosa de una persona, quieres tener, por ejemplo, no sé, una ayuda, tienes que pensar que ya tienes esta cosa, pero que ya la tienes. Y así que es lo mismo en la ley de la atracción. Por ejemplo, digamos que quieres tener una nueva casa, tienes que imaginar que ya la tienes y que ya estás viviendo dentro de esta casa. Yo sé que es un poco extraño, pero como la mente no hace la diferencia con tu imaginación y la realidad, te vas a proyectar más en esta cosa. Es decir que cuando quieres tener algo de una persona, debes pensar que ya tienes esta cosa. Y mejor después hacer una proyección en el futuro con la cosa que la persona te va a dar o con la ayuda que te va también a dar esta persona. El concepto es lo mismo, pero con la ley de atracción, con esta energía, tienes que tener seguridad en ti mismo y pensar que ya tienes esta cosa. Hay muchas personas que hacen la cosa siguiente. Esas personas piensan que van a tener la cosa. Y esto está bien, pero para ir más allá, la ley de atracción es en realidad que ya tienes esta cosa. Es una diferencia, pero que es crucial. Es muy importante. Está bien de pensar que lo vas a obtener, pero mejor si para ti ya tienes esta cosa. Yo sé que es más difícil para algunos, pero funciona demasiado bien.